Algo muy interesante que encontré en la oficina de mi profesor es este billete de 2000 yenes. Tengo entendido que circulan monedas de 1, de 5, de 10, de 50, de 100 yenes y de ahí billetes de 1000, 2000, 5000 y 10.000 yenes. Entonces tengo todas las monedas excepto este billete de aquí. Y es bastante extraño porque fue lanzado en el 2000 y ya es extraño encontrar esto porque dejaron de circular. Todavía se pueden usar pero es muy extraño encontrar uno de estos por eso le pedí a mi profesor permiso para que me deje grabar esto. Y tenía la colección completa. Ahí lo tienen el billete de 2000 yenes solo en Japón. Sí, sí, he tomado muchos videos entrando a este salón que es el Centro de Educación Internacional. Y siempre estaba lleno de gente. Pero obviamente específicamente en estos momentos en donde todo el mundo ya se está yendo, pues no hay mucha gente. No hay mucha gente. Sí, precisamente porque se están despidiendo y muchos ya se están yendo haciendo los mapeleos, haciendo las maletas. Y se siente, bueno, ya muy solitario igual. Porque ya no hay muchos estudiantes internacionales. Ya no hay casi nadie. Ya no hay casi nadie. ¿Cuándo te vas a pasar? Yo el próximo semestre. Tú te vas hoy, ¿verdad? Ah sí, te voy a dar dos semestres. ¿Tú te quedas aquí? Yo me quedo acá hasta el 4 de enero. El 4 de enero. Ah, fresco. Pero después ya te tienes que ir. Ya, termino interrumpido. Esto es un poco más bonito de noche Ya saben, la de Navidad, igual que en Ecuador Como Japón está a 14 horas de diferencia de Ecuador Estaría celebrando Navidad aproximadamente Aquí sería Navidad aproximadamente 14 horas antes que en Ecuador o en otros países Y estoy esperando a ver si es que saco dinero Me pareció interesante porque yo ya había hecho un video en el que yo les muestro como sacar plata más o menos Pero el caso es que justo después de hacer ese video parece que cambiaron el sistema dentro del banco automático Del cajero automático, entonces quiero mostrarles de nuevo ¿Qué más les puedo decir? Bueno, hoy estoy haciendo un par de clips, esos de ahí son paneles solares Y lo que se ve allá, eso de ahí es un indicador de cuánta energía tiene la universidad De cuánta energía tienen las celdas de energía almacenadas por esto del sol Ya les digo, el sol es fuerte pero hace un frío del hijo de putas Les digo que estoy esperando en el cajero automático porque alguien ya entró No quiere entrar y empezar a hablar así Lo demás hay que tener cuidado con eso Vamos a ver cómo nos va Bien, otra vez está en japonés Lo que decía es que habían cambiado las máquinas, son máquinas nuevas Se nota hasta por el material que son máquinas nuevas Cambiaron todo, 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 todo es nuevo Entonces, pero el proceso creo que es prácticamente el mismo Esto, por ejemplo, en la anterior máquina no había Y eso creo que tampoco Son máquinas nuevas Cambiaron todo esto Vamos a ver, pongo en inglés Lástima que no es español pero ya nada En inglés Carta expedida en Japón Este Tengo una duda acerca de mi balance Pongo mi tarjeta que es esta de aquí Pongo mi PIN Tu solicitud está siendo procesada Te bota el recibo de la tarjeta Te bota el recibo de la tarjeta Y ya está Bueno, vámonos pues Mierdes, me han estado esperando ahí para Para hacer las transacciones bancarias Y yo haciendo el video Bueno, ya nada Que más Bueno, acabé este Tengo que decir que ya acabé exámenes Ya se acabó Ya Eso es todo Ciertamente eso es todo Lo que tengo que hacer Por este semestre Creo yo Y ya está Una anécdota graciosa Y es que bueno La verdad es que para el examen final De la clase que yo estaba Que yo estaba tomando Este Se veía complicado esa huevada Son Ya sabes Esos cursos como que de antropología En los que tienes que leer Un montón de huevadas Y a la final te toman pruebas O sea Preguntas bien hecho Verga Por ejemplo De acuerdo al argumento De tal y cual persona Este Se puede deducir lo siguiente Y te ponen una opción múltiple Verdadero o falso Y eso Pero O sea Seis O sea Te explican O sea Las preguntas que Que te ponen Son bien así como que Echo Verga Porque tienes que así Pensar full Y después tienes que escribir Dices Escribe el argumento Escribe el argumento Porque Por ejemplo La comunidad Las comunidades minoritarias De T2 Las comunidades de género Minoritarias En Japón Se las ven difíciles Con una sociedad En la que funciona Más la heteronormatividad Y esas cosas así Cosas así Es como que Vamos Pero ya está Entonces Este En este tipo de exámenes Pues Ya te digo yo Ya si estudié Ya se repasé Y todo lo demás Pero Y dije Ya nada O sea La nota O sea Yo no soy de esos Que usualmente Yo no soy de esos Que usualmente Apuntan Apuntan Si ven Está haciendo sol Pero igual hace frío horrible Entonces Yo no soy de esos Que O sea Yo no soy de esos Que Que No soy de esos Que apuntan Como que a lo mínimo Porque Este Si apuntas Es como cuando Disparas un arco O sea Esa es una metáfora Que yo leí Es como si apuntaras un arco Si es que Apuntas Más arriba De lo que necesitas llegar Vas a llegar A donde Necesitas llegar Entonces Por ejemplo Si el blanco Está a 5 metros De altura Pues tú apuntas Más o menos A 1 a 7 Para compensar La distancia ¿Me entiendes? Que en la que estás tú Y el arco Y el blanco Y todas esas cosas Entonces Yo no soy una persona Que usualmente Apunta a lo A lo mínimo Porque si apuntas A lo que tienes Que Si es que apuntas Exactamente A donde tienes que llegar Vas a llegar Un poco más bajo Entonces Siempre pues Me preparo Así para las pruebas Y todo lo demás El caso es que El caso es que O sea Esto se me ha pasado De leche Así De leche De suerte Y es que Ya te digo Ese tipo de exámenes Pues son sacados De la puta No No tanto Pero bueno Si por ejemplo Si tú no lees O alguna cosa Así Termina por ser Hechoverga Ese tipo de exámenes Y precisamente por eso Dije ya Frescaso Y por leche O sea por leche No es que No yo Ya te digo No es que yo no haya estudiado Sino que por leche Por pura suerte Al profesor Le pego cien chucha Le pegué cien Le pego cien sobre cien Al Al examen Al final Al examen Le pego cien Al hijo de puta Le pego cien Y así como que Bueno obviamente Y no sé como que Yay Bitch Le pegué cien O sea obviamente Bueno en Ecuador Se dice como que Es como que Le pegué cien chucha Le pegué cien Es como que El chuche Es como que Para mandar a la verga Como que Sí chucha O sea sí O como que yo Como sé decir En algunos videos Ya está chucha Ya está Entonces le pegué cien Le pegué cien Al examen final Al hijo de puta Este Al profesor Obviamente no Ya saben En Ecuador se manda La verga a todos Y a todas Entonces bueno Le pegué cien Y ya está Y eso te digo No fue porque No haya estudiado Yo te digo Sí estudié Pero el caso es que Yo no pensé Que iba a sacar cien Porque por ejemplo En el examen final Fue casi parecido Yo le pegué ochenta O algo así Entonces el caso es que Le pegué cien Y es como que Ya estoy pasando Es el curso De ley loco Entonces Estoy No es que estoy presumiendo Pero solamente quería Solamente quería Este como que Acariciarme a mí mismo A la cabecita Entonces Hablando a través de este video Pues me felicito a mí mismo Por lo que He podido lograr Por lo que He podido lograr Entonces ya está Ya Esa materia Entonces Así termino Un Un semestre Aquí en Kansai Gairai Y es curioso Y bastante Como que Porque el sol Brilla Hace frío Pero el sol Brilla El cielo Está Agradable No llueve Estoy tranquilo Por ahora No tengo preocupaciones No estoy preocupado Este Por sacarme las notas Porque estoy seguro Que mi examen es de japonés Lo hice bien Tal vez no cien por ciento Pero lo hice bien Y todo eso Entonces Estoy tranquilo Ya Se acabó Un semestre En Kansai Gairai Así termina Mi semestre En Kansai Gairai Entonces Ahí pues Creo que No sé A disfrutar A disfrutar Un poco De las vacaciones Mientras pueda Y compartirles Un par de clips Pues De mi viaje a Tokio A ver Que es lo que encuentro Que es lo que veo Y así Tengo muy pensado En ir a un A uno de los mejores Made Cafés Que pongo a investigar Y todo eso Y ojalá me dejen grabar Es que las reglas Dentro de los cafés De sirvientas O made cafés Son que no vas No puedes grabar No puedes grabar Dentro de locales O si puedes grabar Dentro de locales No puedes grabar A las sirvientas Que es para Para lo que voy a ir Y no es que me gusta Que, o sea Claro A todo el mundo le gusta Que le sirvan ¿No? Pero este tipo Yo recuerdo una vez Que en Ecuador Yo fui a un made café O lo que supuestamente Se podría considerar Un made café En Ecuador Yo fui Y es como que Mmm Oh Me deja pensando Es como que El encanto De las ecuatorianas Ciertamente No es el encanto De las japonesas Y si tengo que serle sincero Este Si por alguna Mala Si por mala suerte Si por mala suerte Termino enamorado De una De una japonesa Y se me da por Hacer una familia Y todo lo demás Y Embarazar Y tener Un Un Descendencia Alguna cosa Si por mala suerte Me pasa que me enamoro Porque eso es lo que yo creo O sea Enamorarse Si es Si es Si es feo Es Es feo No se lo deseo Ni a mi Ni a mi peor enemigo Se lo Se lo deseo enamorarse Porque Duele esa bobada Y entonces Por eso digo así Por mala suerte Sucede que Termine enamorado aquí Mmm Me gustaría que me enamore Pues obviamente Precisamente de una japonesa Porque Las japonesas Para mi tienen un encanto Que Va para largo Para otro video Entonces no lo voy a explicar Pero Este Para mi tienen Mucho más encanto Incluso me atrevería a decir Este No les estoy despreciando Pero Usualmente cuando hablo de esto Con 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 gente Como mi hermano Mi familia O mis amigos Ah Ah O sea Más o menos Como que de chiste De chiste Pero también con un tono De verdad Les digo Si O sea Yo no quiero un ecuatoriano Ay O sea Tranquilo El señor refinadito No quiero un ecuatoriano Ay No lo toquen Soy más longo Que he mandado a ser Soy más indio Que he mandado a ser No soy puro No soy blanco Como pueden ver Eh O sea Pobre Longo Indio No puedo Limpiarme los mocos Ni limpiarme el robo Ni el culo Y Aún así He hecho el exigente Los comentarios Están abiertos Y es la opinión De cada uno Las personas Que me conocen Mi familia Mis amigos Y que están viendo este video Pues Lo sabrán Y sabrán Que estoy diciendo No La verdad O sea Negro Negro Indio Longo Ecuatoriano Y encima exigente Pero el caso es que Ah Si Si me gustaría Como que tener Una Una pareja japonesa Y así Porque precisamente Pienso yo Que tienen un encanto Un encanto Encantador Blab Un encanto Que las ecuatorianas De cierta manera No tienen No tienen O sea O sea Si ya te digo Si tengo la mala suerte De enamorarme De alguien aquí Este Preferiría pues Casarme Y que se yo O sea Casarme O sea No casarme Pero formar pareja Con una japonesa Y donde No sé Si es que Me pasa la maldición De tener descendencia Pues Que sea una hija Japonesa Y así Que sea Japonesa Japonesa O que se yo No Ciertamente Y ya te digo Como Con mis amigos Eso si los comento Y es como que No 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 me gustan Las ecuatorianas Así en poco No me gustan Las ecuatorianas Esto Ciertamente Puede Ya te digo Ir a debate Puede Me dar a la verga Por los comentarios O sea En los comentarios Pero Bueno Es mi opinión Y es Por ahora La libertad de expresión Está a la orden del día Así que Yo lo digo No me gustan Las ecuatorianas No quiero Meterme con ecuatorianas Y Preferiría una japonesa Y Ya pues Entonces eso La verdad No No pensé En hacer video Este Pero bueno Ya les mostré Ya terminé haciendo video Ahorita Más o menos 10 minutos Entonces no No Este También un pequeño Quiero hablarles Más o menos De eso Es que por ejemplo Los niños pueden aquí caminar Y no los violan Si es que están solos Y todo lo demás Una vez estaba caminando De noche Y me acuerdo que Había una niña De esas de escuela Que tiene unos Los sombreritos amarillos Y todo lo demás Así chiquititas Y todo De noche Así de noche No había nadie Esta calle Precisamente por esta calle Estaba caminando La niña Y iba así Y la calle estaba así mojada Porque había llovido Obviamente Este De noche es oscuro Y si es que había llovido Pues las nubes Se ponen en el cielo Y se hace mucho más oscuro Entonces Era demasiado O sea no se podía ver mucho Entonces Y igual Y la niña Era como que Prácticamente que Era tal vez las 7 Ya es oscuro Aquí ya Por invierno Aquí ya oscurece A las 5 A las 5 Ya está Oscurísimo Este Y era ya oscuro Estaba la niña Solita Es de escuela Que se yo Primer grado Así Y estaba así Solita Caminando Y se convocaba Frescas Y bueno Pueden hacer eso Se pueden Se pueden permitir Hacer eso Precisamente Porque Japón Es seguro Mucho más seguro Que Ecuador A ver si les meto La cámara Por ahí Es que si me trata De grabar Y meterle El celular Pues me van a Me van a Cachar De 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 acostador Que si me vieran La cara De ley que tengo Cara de acostador Que más Pues nada más No se me ocurre Nada más Otra cosa Que ha pasado En todos estos días Que no he grabado El video Es que Me llegó Una invitación Del ayuntamiento De Hirakata En el que En el que me mandan Es una invitación Precisamente A este A este colegio Creo que voy a tener Que venir Porque Cumplí aquí Veinte años Cuando cumples Veinte años Aquí en Japón Es el big deal Es la gran huevada Porque Prácticamente Consideran Que ya eres Un miembro De la sociedad Y como eres Ya un miembro De la sociedad Pues Hay eventos En los que Tienes que asistir Entonces creo que Yo voy a tener Que asistir A este colegio De aquí En esas fiestas De los veinte añeros Este El ayuntamiento Enviesen Las invitaciones A las personas Que cumplieron Veinte años Y Se hace como Que un tipo De reunión No como fiesta Pero es como Un tipo de reunión Entonces tal vez Te den No sé Un regalo Te den un esfero O Algo No sé Que No sé Tal vez tengas que ir Como que hasta bien vestido Algo por el ha sido Pero No lo sé Creo que los niños No pudieron imitar Como yo hablo En español Y entonces Estos niños Me están viendo Los huevos Hijos de puta Entonces En ese tipo De De fiestas Bueno no sé Que es lo que voy a hacer Entonces Ese tipo De De fiestas Bueno voy a Creo que asistirme Llego a la invitación Y es el 11 de enero Entonces Creo que voy a tener Que venir a este colegio De acá No sé Pero bueno Ahí les estaré contando Si es que me dura la batería Porque ya sé que es nueva Y todo Pero no sé cuánto dure Ya me metí en problemas Por hacer un ecuatoriano En Japón Este Bueno no es un problema 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 Sino que justo acabo De grabar este video De que ya acabé el semestre Y presiono el botón De finalizar grabación Y bueno ya pues Me guardo el celular Y sigo caminando Como estaba grabando Y señalando con mis manos El colegio Y todo lo demás Este Guardo el celular Y alguien me dice En un man internado Y es como que Después digo Que onda Como que What Este Y parece que era un profesor Del colegio Precisamente De lo que estaba hablando Y es como que Bueno No hablaba Ciertamente No habla inglés Entonces Tiene huevos El hijo de puta Para acercarse A hablar a un Extranjeo Como yo Así que Como tiene huevos Incluso bueno Se acercó Y me habló en japonés Y lo que Más o menos Entendí Es que me dijo Que bueno Este Como que tome fotos O videos Dentro del colegio Y digo Pero no Yo estaba Segúnamente caminando Y grababa Grababa El colegio Pero solamente por fuera Y Pues sí Precisamente Porque está el camino Pues entonces Yo grabo el camino Y No grabé dentro De las instalaciones Y después me dice Ah no pero O sea Pero es que O sea O sea No está permitido Tomar fotos Como que dentro Del colegio Pero no tomé adentro O sea O dentro de las instalaciones Pero no tomé adentro Solamente tomé así Por afuera ¿Me puedes mostrar? Digo Sí claro Y le mostré Y me dice ¿Por qué? ¿Por qué estás grabando? Y le digo Ah lo que pasa Aileen Kamov Ah lo que pasa Es que soy mangaka Digo O sea Soy dibujante Entonces utilizo Estos videos Como referencia Para hacer Los paisajes O sea Ciertamente Si le decía Que esto Iba a decir Que tenía un blog Pero Mejor Inventé algo rápido Para que no tenga Nada que ver con internet Porque Precisamente Subir contenido De fotografías No autorizadas O lo que sea A internet Y justo hablando De Made Cafés De que las reglas No permiten Grabar Este Dentro Del Dentro de la Dentro de las instalaciones Del Made Café Y si es que te dejan grabar Dentro de las instalaciones Surgieren que Mejor No grabes las caras De las Made Cafés Porque tienen derecho A su privacidad Y todo lo demás Justo Hablando de eso Este Se me acerca Y me dice Me dice Ah lo que pasa Es que Porque Porque grabaste Te lo digo Porque Soy un mangaka Y bueno Utilizo este video Como referencia Ah me dice Puedes mostrarme Y le muestro Si es que yo decía Que tenía un blog O que iba esto A subir a internet Ciertamente me iba a decir Que borre el video Y No me importa borrar Porque simplemente Es un paisaje De todos los días Un ecuatoriano en Japón Lo mismo El mismo paisaje Las mismas imágenes Una y otra Y otra y otra vez Aburre Entonces no me importaría Este Borrar el video Pero el audio Es como que Es cierto Es único en cada video De un ecuatoriano en Japón Entonces como es único No quiero repetir todo Porque Específicamente Que se den ese tipo De circunstancias Y que yo abre así Las palabras que escogí La gramática Que escogí Los tonos de voz Que escogí Los gestos Y todo lo demás Pues es muy difícil Volver a repetir todo eso De la misma manera Que lo hago la primera vez Entonces no quisiera borrar eso Entonces le dije Que soy mangaka Y que utilice eso Como referencia O sea Ya frescaso Pero me dice Lo que pasa es que Bueno No tomes así O sea No tomes No tomes No tomes videos O sea No tomes fotos No tomes fotos Ni videos O sea Tanto así Me dice Porque Bueno ya sabe Especialmente Dijo la palabra Onna O sea Chicas Especialmente las chicas Porque se pueden preocupar Y todo lo demás No pero no Mira ni siquiera se ve No se ve No se ve la cara Pero yo si dije Algún rato me van a detener Por hacer estas pendejadas Algún rato me van a decir No sabes que chuchas Lo peor que me puede pasar Es que yo estoy grabando Un cuadrero en Japón Y le grabe la cara A una novia de un yakuza Y el yakuza me mande a matar O algo así En ese caso estaría feliz Porque me moriría en Japón Bueno Y eso Entonces O sea No es problema Solo se me acerca el profesor Y me dijo Bueno todo en Japón Y me dijo Bueno sabes que O sea no tomes así Tanto así Porque bueno Las manes se pueden preocupar Se pueden poner nerviosas Y eso Entonces Y eso es tema Para otro video También Este Es otro tema Para otro video Precisamente Como que esto De la privacidad En Japón O sea hice una investigación Sobre eso Y tuve que presentar A la clase Y todo Y es Potente O sea Usualmente vos coges Grabos en Ecuador Pero en Ecuador No puedes grabar Porque si te cachan Grabada con el celular O cualquier ladrón Hija puta Te roba Y en caso de que pudieras Grabar en Ecuador Pues este Nadie Le vale verga A todo el mundo Incluso es más Cogen y hacen Joden Y salen a cámara Y saludan Y todo lo demás Este Pero aquí Este Las cuestiones Con respecto a fotografías Y video Todo eso Está Como es un poco peligrosa Y precisamente Mayoritariamente Porque hay personas Que utilizan Ese tipo de contenido Como para Para malas Para malas cosas Por ejemplo Hay bolleristas Este Ya les he explicado Que ha habido Dos o tres casos En la universidad Durante mi semestre En el que nos escriben Un mensaje Diciendo que ha habido Bolleristas Que instalan cámaras Dentro de los baños Entonces por ese tipo De gente Nos cagan a nosotros A nosotros Yo así Con buenas intenciones Y todo lo demás Y eso ha desarrollado Pues a un Japón Bastante conservador Como que bastante Este Les importa bastante Eso de la privacidad Aunque ni siquiera Saben que significa eso Ya les digo Es otro tema Para otro video Y me gustaría Hablar de eso En otra ocasión Entonces Son muy quixillosos Con esa babada Entonces me dijeron No sabes que No tomes así Con suerte No me pidió borrarlo Y voy a subir este video Justo ahora Justo ahora entonces Para estar al día Pero ciertamente Hay que tener mucho cuidado Con eso Con las cámaras Y todo lo demás O sea no es que Estés grabando a una man Así Y todo lo demás Hay que Mejor pedir permiso Así Pero como yo Eso si me pareció Sospechoso Porque como yo estaba En la calle En la calle Pues la calle Es de todos Y es de nadie Entonces Es de todos Y es de nadie Entonces Yo voy caminando Y después me dice Me detiene Y me dice Grabaste el colegio No es mi culpa No es mi culpa Que el colegio Que el colegio tenga Rejas en vez de paredes Para no poder ir adentro No es mi culpa Que el colegio No es mi culpa Que Japón sea tan pequeño Como para tener que poner Una escuela y un colegio justo Separados por una calle Muy estrecha En la que todo el mundo Puede pasar Y grabar Entonces Bueno Eso No quiero Meterme en nada más Problemas Entonces Cosas como esas Pueden pasar Así que bueno Hay que tener cuidado Con eso Creo que me despideré otra vez Ya saben Yo soy bailarón Un ecuatoriano en Japón Que acaba de meterse En problemas No problemas Problemas Pero bueno Ya le sucede Alguna calamidad Soy un ecuatoriano en Japón Te invito a comentar Y compartir Como siempre Y déjame cualquier comentario Lo que sea Pues en la caja En la caja de comentarios Comparte estos videos Y pásate por mis otros videos A ver que es lo que puedes encontrar Gracias de nuevo Soy Bayron Un ecuatoriano en Japón Y nos vemos La próxima